Bien, continuamos con la segunda parte de la entrevista, este segmento de videoentrevistas de GoCampeones.com que estamos poniendo pues en práctica con personajes de la talla de Andrea Rosas. Andrea Rosas, la creadora, la fundadora de esta gran compañía, junto con sus dos hermanas, que por cierto, me las saludas, Angie y Lourdes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero síguenos platicando, aunque brevemente, de lo que vendría siendo la compañía, sus funciones y sus proyectos también en la comunidad, cuántas oficinas tienen todavía y bla, bla, bla. Mira, somos una compañía de familia, como tú lo dices, y como somos una familia, entendemos las necesidades de las familias, ¿no? Y nuestra pasión siempre ha sido servir a las familias. Hemos crecido para estar cerca de las diferentes colonias, ¿no?, donde se encuentra el hispano. Nos encontramos aquí en Arizona, estamos en Tucson y también aquí en Phoenix, en diferentes partes del Valle, en Mesa, Chandler, Phoenix, Glendale, Avondale, nos pueden buscar. También nos encontramos en otros estados, en Nuevo México, en Albuquerque, y como había mencionado, ahora ya estamos en Nevada, estamos ahí en Las Vegas, para todos los hispanos por allá. Y bueno, a través de los Estados Unidos nos encontramos, también tenemos un centro de llamadas allá en México, donde recibimos miles de llamadas de todos los hispanos de los Estados Unidos, que nos dan la oportunidad de servirles a través de nuestros servicios de telecomunicaciones. Muy bien, en el primer segmento estabas explicando ampliamente acerca de las compañías a las cuales ustedes también asesoran y pues que están a disposición sus servicios para nuestra comunidad acá desde Phoenix, Arizona. Como me decías, tienen otras pues empresas también que están dando servicios en otros lugares. Y ahora, para cerrar este segmento y anunciarles que próximamente vamos a tener una entrevista pues en un lugar, no porque sea más apropiado, este a mí me encanta. Si yo trabajara a la orilla de cualquier campo, mejor, de manera natural. Es parte de nuestro trabajo, Luis, a mí me encanta encontrarte por aquí a colegas, porque para todos los que trabajamos o tenemos negocios, necesitamos una terapia para matar el estrés y qué mejor que hacerlo cuando vienes a traer a los hijos a dedicarse a un deporte. Y yo por eso te encontré aquí, traje a mi hijo, va a hacer unas pruebas, va a tener unos juegos también el día de hoy. Pero yo vengo a los campos, vengo aquí al deporte, me olvido de todo, me desestreso y me pongo fresca para comenzar el lunes nuevamente sirviendo, trabajando para nuestra comunidad. Así es que si estuvieras con Angie, como es quien ha estado en los programas de la 1190 AM en Phoenix, Arizona, y se estuviera compartiendo esta experiencia con el público en los radioescuchas, ¿qué dirías tú y cómo saludarías a la gente? Las escuchan a ustedes cada semana, ¿verdad? Sí, tenemos un programa semanal, los invito a todos, como yo les digo todas las mañanas, los jueves a las 9 de la mañana y en la 1190 AM, son mi familia, mi gente querida, y la verdad estoy súper orgullosa de ser parte de esta comunidad hispana, de poder brindar toda clase de información, porque nuestro programa se llama Ahorrando y Aprendiendo, y es para ahorrar no solamente dinero, esfuerzo, coraje, es lo que usted quiere ahorrar, y sobre todo aprender, porque de eso se trata, aprender. Jerry, me encantan tus videos, me encanta este trabajo que haces, porque así la gente puede aprender de lo que sucede aquí en este Valle del Sol. Esa es la primera plataforma digital que tenemos de TV Campeones, dentro de lo que vendría siendo gocampeones.com, algo así como una televisión digital multimedia también, porque escribimos artículos, fotografías, videos, los que nos están siguiendo son principalmente los deportistas, los que juegan fútbol, soccer, pero tenemos información de noticias y análisis acerca de lo que viene siendo el Mundial, así es de que vamos a estar atentos aquí con Brasil 2014, con la presencia de México y Estados Unidos en esta contienda internacional allá en Sudamérica. Pero, Andrea, antes de despedirnos, háblanos un poquito de tu hijo. Mira, mi hijo es mi hijo el mayor. Como tú sabes, para todo padre, el hijo es una parte de nosotros, es nuestro corazón. Me encanta su espíritu deportivo, me encanta su carácter competitivo y, pues, ¿qué me queda, Luis? Me queda apoyarlo, llevarlo, traerlo, invertirle, ir corriendo a la práctica, al juego. ¿Qué podemos hacer, no? Son nuestros hijos y el deporte yo creo que es algo tan positivo para cualquier ser humano, que qué mejor que hacer ese apoyo, aunque cueste todo lo que cueste, el sacrificio es bien válido. Estoy aquí feliz, contenta de que esté aquí en esta esposa. Ahí está, le digo que venga, le digo que venga, pero dice que no, dice que no. Ahí está esperando la oportunidad de él, ¿no? Sí, sí, sí. Te está viendo que estás hablando. Viene ahí con sus amigos y la verdad para ellos, mira, traer a los niños no es de que, ay, quiero que quede en un equipo, sino quiero que gane la experiencia, que se animen, que se den cuenta que cuando las cosas se ponen difíciles hay que seguir intentándolo. El secreto es nunca darse por vencido. Así es, y cuando se tiene un sueño como el sueño Alianza 7-Up aquí en Alianza de Fútbol Hispano con motivo de la Copa Alianza RAM 2014 y también de Copita Alianza Kellogg's, pues, de seguro tu hijo va a lograr algo trascendental, muy importante en su vida. Ese es el consejo que dan las personas expertas en el éxito. Tener un sueño, tener una pasión y tener fe de que podemos llegar a hacerlo. Y ustedes también, pues, yo las conozco, son muy impulsoras, muy promotoras del pensamiento positivo, de la inteligencia emocional y de las mejores decisiones, porque teniendo esa capacidad es como vamos a lograr. No por simplemente la conquista del éxito económico, sino como felicidad y plenitud en la vida. Tenerte todo. Así es de que muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti. Déjame despedirme, como me despido todos los jueves ahí en mi programa, amigos. Muchísimas gracias. Yo soy Andrea, contenta de estar aquí con todos ustedes. Y les recuerdo una vez más que tu felicidad se encuentra única y exclusivamente dentro de ti. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Lim, servidor amigo de siempre de GoCampeones.com, aquí en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en todas las redes habidas y por haber. Gracias.